Chicos, en el siguiente ejercicio nos pide hallar la aceleración y la tensión de la cuerda. Además, no hay rozamiento, esto es muy importante. Si además, la masa del bloque A vale 2 kilogramos y la masa del bloque B vale 3 kilogramos. Bien, vamos a estudiar primero cada uno de los bloques. Vámonos a ir primero al bloque B. Miren, 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 antes de ir al bloque. Vamos a hallar el peso de A aquí nada más y el peso del bloque B aquí nada más. Sí, acuérdate que para que me salga peso, a la masa se le tiene que multiplicar por la gravedad. Entonces, la gravedad, para estos casos, le vamos a poner 10. 2 por 10, 20. Y 3 por 10, 30. Y le añadimos la unidad de peso que es newton. Eso es muy importante, ¿ah? Porque el peso siempre va hacia el centro de la tierra, es decir, siempre va hacia abajo. ¿Cuánto sería el peso de B? El peso de B es 30 newton. Y acabamos de hallar el peso de A. Este va hacia el centro de la tierra. ¿Cuánto es el peso del bloque A? 20 newton. Listo, chicos. Ahora, nosotros debemos saber que si estamos en una cuerda, estas cuerdas tienen tensiones. Las tensiones siempre van en el sentido de la cuerda, es decir, en este sentido y en este sentido. Perdón, en esta dirección. Pero, ¿en qué sentido? Siempre hacia afuera del bloque. Aquí está el bloque, hacia afuera, es decir, hacia acá. Ahí está. Este sería la tensión. Y si acá está el bloque, hacia afuera, es decir, hacia ahí. Este sería la tensión. Listo, nada más. La fórmula. La fuerza resultante es igual a la masa multiplicado por la aceleración. Vamos a trabajar con el bloque A. En el bloque A pasa lo siguiente, mira. La fuerza resultante en el bloque A. Aquí está. La única fuerza resultante que hay, siempre en sentido hacia la aceleración. Por favor, no te vayas a confundir. No vayas a agarrar esto de acá. Eso está mal. Ese no se agarra. ¿Por qué? ¿Hacia dónde se dirige el bloque B? Obviamente está yendo hacia abajo, pues, ¿no? Entonces, se dirige hacia abajo. En este sentido, se trabaja la aceleración. ¿Hacia dónde se está yendo el bloque A? Hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha está trabajando nuestra aceleración. Las fuerzas que tú vas a tomar, siempre tienen que tener el sentido de la aceleración. Si tienen otro sentido, no se toman. Por ejemplo, 20 N está yendo hacia abajo. Pero, en el bloque A, la aceleración va hacia la derecha. Por lo tanto, este de acá no se toma. Porque no tiene el mismo sentido que la aceleración. Pero sí la tensión. Porque la aceleración va hacia la derecha. Y la tensión también va hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, la única fuerza que hay acá sería la tensión. Es igual a la masa del bloque A por la aceleración. La masa del bloque A. La masa del bloque A sería 2. Y la aceleración no sabemos. Ahora lo mismo vamos a estudiar en el bloque B. Mira, aquí está el bloque B. En este caso, la aceleración va hacia abajo. Y el 30 va hacia abajo también. Ese sería positivo. El de acá va hacia arriba. Pero van en la misma dirección. Si no. Solamente que en diferentes sentidos. Pero los dos tienen la misma dirección. Arriba, abajo. Tensión va hacia arriba. Y aceleración hacia abajo. Por lo tanto, tensión sería la negativa. Menos tensión. Es igual. La masa por la aceleración. La masa del bloque B es 3. 3 por la aceleración. Listo. Chicos, mira. Perdón. Vamos a poner acá. Aquí está la tensión. Y aquí está la tensión. Reemplazamos entonces. 30 menos. La tensión, ¿cuánto vale? 2A. Allá. Entonces ponemos 2A en vez de poner T. Es igual a 3A. 30 es igual a 3A. Y este 2A va a estar en el otro lado sumando. 30 es igual. 3A más 2A. 5A. 5 multiplicado por qué número me da 30. Alimenta un esfuerzo mental. La aceleración. 6. Y le añadimos la unidad que sería metro por segundo al cuadrado. Automáticamente. Si ya sabemos esa. Vamos a poder hallar la tensión en cualquiera de las dos fórmulas. ¿Sí? En esta fórmula o en esta. En cualquiera. La que tú prefieras. Vamos a poner la siguiente fórmula. La tensión es igual a 2 veces la aceleración según este dato. La tensión es igual a 2 veces la aceleración. La aceleración vale 6. T es igual a 2 por 6. 12. Como estamos hablando de tensión que es una fuerza. Sería newton. Por lo tanto. La respuesta sería 6. Y luego 12. Porque me piden aceleración y tensión. 6 y 12. No hay ¿no? Acá sería 12 en vez de 32. Ahí está. Y nuestra clave sería la. D de dedo. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Gracias por ver el video.